El otro caso que plantean, se trata de una paciente de 70 años que según reza en su historia clínica, ingresó al hospital el día 30 alrededor de las 21 horas, tiene esta paciente antecedentes de un bloqueo de rama, voy a tratar de explicarlo para que se entienda, en la conducción del impulso cardíaco hay una interferencia y eso la llevó a la paciente ya desde hace algunos años a una insuficiencia cardíaca. Sumado a eso, en los primeros análisis que se le realizan, se encontró en la paciente una anemia crónica severa. La paciente presentaba 2 millones y pico de glóbulos rojos con 7.8 de hemoglobina. Ese elemento de hemoglobina es el que transporta el oxígeno y es el que asegura la perfusión de todos los centros y de los órganos vitales, nobles de nuestro organismo. Al estar en estas condiciones, en cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, es también fácil de deducir que los glóbulos blancos estarían disminuidos y esto es así, tenía 3.700 glóbulos blancos sobre un valor de alrededor de 5.000 que es lo que tiene que tener a la paciente. Pero eso, en el contexto de esta anemia crónica, no se debe asociar sobre todo porque el número de plaquetas era de límites normales, 173.000. Entonces, no es tan fácilmente asociable a un dengue. ¿Por qué existe la confusión? Bueno, porque en este contexto de insuficiencia cardíaca crónica y de anemia severa crónica, la paciente presenta un cuadro febril de varios días de evolución. El cuadro febril puede tener distintos orígenes. En el certificado de defunción, la médica que lo realiza, desliza dengue en estudio. En realidad tendría que haber puesto síndrome febril en estudio, porque al poner la palabra dengue nos confunde a todos. Creo que ha sido un detalle técnico que en todo caso deberá revisar esa profesional para ajustar los términos con los que realiza un certificado de defunción. Creo que lo que hubiese correspondido es poner síndrome febril en estudio y entonces tal vez podríamos estar todos analizando como se está analizando esto, pero ya desde otra óptica. No podemos decir en este momento que la paciente no haya tenido, además de estas patologías de base, un problema vírico relacionado con el dengue, pero tampoco podemos afirmar que esto haya sido así.